Impresionante, cada vez que se presentan en vivo, explota la tribuna. Bienvenidos a ustedes, sean bienvenidos. Para mí están Simón y familia Caro de Orán, Elio Cáceres, que se recupere, ¿no? Pronto. Antes de irnos, yo sé que la tribuna quiere más. Ustedes que están en casa ahí, señoras y señores, como dice ahí, la leyenda continúa, ¡Juanabero en vivo! El de Neva dice, Las chicas enamoradas, para los enamorados, que nunca faltan, Luis. ¡Juanabero en vivo! Que te enamoré, necesito saber de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días. Anoches y hoy necesito saber. ¡Juanabero en vivo! Que me cuente sobre ti, cambiarte sin sangre, toda mi vida, motivo de una paz que no se olvida. No sé si piensas tú en mí, como yo no sé. ¡Vamos, Luis! 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 Que me cuente sobre tu amor, te me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar entre mí. ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! La vida no se está dejando atrás, yo necesito saber qué será de ti. ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Que llores a guitarra! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ser contigo te necesito para estar feliz que el tiempo puede no separar la vida no se está dejando atrás yo necesito saber que será de ti amor el grito de las chicas solteras y dice nadie como tú siempre miraba me dio de mis ganas cuando te deseo nadie como tú sabe provocarme sabe acariciarme cuando te deseo pues hasta el mejor que estoy tan solo mi carne es herida mi fuerza es herida que lo olvido todo nadie como tú duerme entre mis brazos y muere despacio al sentir mis manos nadie como tú desnuda en mi cama se entrega en mi cama cuando nos amamos cuando estás tan lejos que soy tan solo que no se me llama el deseo me llama a entregarme mi obra y apago la luz para recordar el honor y apago la luz para imaginar que te siento a mí y apago la luz para recordar el sabor a mí y apago la luz para imaginar que te siento a mí que estás tan lejos y yo estoy tan solo y la noche me llama el deseo me llama al llegarme a otra y apago la luz y apago la luz y apago la luz para recordar el olor a ti y apago la luz para imaginar que te siento a mí y apago la luz para recordar el sabor a mí y apago la luz para imaginar que te siento a mí pero estás tan lejos y yo estoy tan solo y la noche me llama el deseo me llama a entregarme amor ¡Suy! ¡Eh! 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 ¡Qué locura quererte como te estoy queriendo me parece mentira pero no me arrepiento No me vuelves tan loco, ni lo peor soy consciente He caído en tu trampa, como el más inocente Me enamoré de ti y que enloqueció tu piel Me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me perdí de amor Si amo por ti, pero que no me olvide Me enamoré de ti y que enloqueció tu piel Me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me perdí de amor Si amo por ti, pero que no me olvide Me enamoré de ti y que yo me enamoré de ti y que yo me perdí de amor ¿Puedo pedir un tema o no? ¿Puedo pedir un tema? Bueno ¿Puedo pedir un tema? Bueno ¿Puedo decir o no? Salud A mí me gustaría para que nos festejen todos los hinchas de River La copa de cristal, ¿Puede ser o no? Para que brinden todos los hinchas de River que están en casa festejando ¿Eh? ¿Puede ser o no el tema? Solo tocamos, pero si querés de nuevo no hay problema No hay problema, no hay problema Aquí continuamos y le damos con mucha fiesta Mientras te llenas la copa Claro, hagamos una cosa ¿Puede ser? Entre la copa y el cristal de vino tinto, ya estamos ¿Listo? Estamos Así que bueno Continúen, son de Buenavara ¡Ale, nele, nele, vamos! ¡Vamos! 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 Una copa de cristal Y este alcohol que me hace mal Voy a matarme esta noche Tomando el último vino Con ese cristal tan fino, voy a cortarme las reglas Y he sentado en esta mesa, comentando un compartido Dibujaré un corazón, en el tu nombre y en el vivo Y voy a desearte suerte, a ti esperaré mi muerte Tomate el último vino Si tu boca de cristal, me viene con el dolor Que me llevó a la locura, y ahora ya no tengo cura Por eso sigo bebiendo, para olvidar tu traición Ráñita sea mi suerte, por eso espero la muerte Para acabar mi dolor ¡Ari, ari, ari! ¡Ari, ari! ¡Ari, ari, ari! ¡Ari, ari, ari, ari! ¡Ari, ari, ari! Y tu boca de cristal, me viene con el dolor Que me llevó a la locura, y ahora ya no tengo cura Por eso sigo bebiendo, para olvidar tu traición Ráñita sea mi suerte, por eso espero la muerte ¡Várate! Para acabar mi dolor ¡Sí! ¡Sabor! ¡Ya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos, viejitos! ¡Fora! ¡Eh! 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 ¡Alguien está! ¡Eh! 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 Y la paucita viene con este tema que me has pedido recién, eh Viene de la mano enganchadito, si es Luis Gracias, Pato Bueno, un saludo para toda la gente Que nos está viendo en el valle de corazón Los viejitos fíralos, guanamala Y que a todos los amigos Por el brazo Por el brazo Ey, 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 ey Eso Ocio de borrar Para todos los que toman pirotines Por la reja Pirotines que tuerden mi pena Me dejes tan solo esta noche Acompáñame hasta que me duela Que mi cuerpo me falla en la mano de los dos Que no pico que ni me brindan Por el brazo a nadie que sufro Es la pena por una prisión Que brillando de gordo a tu copa Si parece que a nadie le importa mi cariño Y como dicen las chicas Pirotines que tuerden mi pena Es una bella que Una mancha de una triste borrachera Es una bella que me quita por el brazo Cantamos todos Pirotines que tuerden mi pena Pirotines que tuerden mi pena Que el señor no me podrá ignorar Por eso me despido Hasta mañana Para mi corazón Para mi corazón Para mi corazón Pirotines que tuerden mi pena Pirotines que tuerden mi pena Una mancha de una triste borrachera Pirotines que tuerden mi pena Que quise que el señor no me borrachera No me borrachera Por eso me despido Hasta mañana A la misma le y con Pirotines que tuerden mi pena A la misma le y con Pirotines que tuerden mi pena ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más, señores! Para todas las enamoradas De corazón Perdónas y dejamos morar Perdónas y dejamos sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Yo también Yo también Yo también No es imposible Ya no te vagas Y me hagas más alto Ya no ¡Arriba, la gente! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Esa! ¡Va a la tribuna! ¡Va a la serie! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va, va! ¡Aplausos arriba! ¡Terrible el show de Guanabara! ¡42 años de trayectoria! ¡Estaban impresionantes! ¿Viste que te dije que no ibas a bailar? ¿No ibas a disfrutar en casa? ¡Vos que estás ahí metido en la pantalla!